Empezó en el medio artístico como modelo de novelas en RCTV, en la telenovela Negra Consentida. Luego participó en El Amor Las Vuelve Locas. Posteriormente migró a la ciudad de Miami a estudiar inglés, donde tuvo la oportunidad de debutar en la televisión estadounidense y participar en la telenovela El Cuerpo del Deseo que protagonizaba Mario Cimarro. Más tarde regresa a Venezuela, donde participó en la telenovela Los Misterios del Amor, haciendo un personaje de doctora. Luego de pasar por fábrica de comedias, formó parte del elenco del programa humorístico A Que Te Ríes, del canal venezolano Benevisión. La popularidad de su personaje, Rosita, le permitió presentarse en varios eventos a nivel nacional, con un show humorístico similar al de Los Skets, el programa A Que Te Ríes. Y acompañada en varias ocasiones por el actor de comedia Carlos Rodríguez. En el personaje de El Portudón Emilio, integró el elenco del show Divas de Venezuela. Junto a Roxana Díaz, Daira Lambis, Juliette Lima, Paula Bevilacqua y Astrid Carolina Herrera. Realizando varias giras por el país, con mucho éxito en sus presentaciones. Asimismo, posó para la reconocida revista Urbe Bikini, en la edición de noviembre del 2012. En agosto de 2014 muere asesinado su novio, el líder carcelario Luigi Ochoa en un presunto robo de motocicleta.